¿Qué es la educación y deporte? Que los países del mundo puedan generar caminos distintos de crecimiento social, ¿por qué no hacerlo al modelo sanjuanino, que es lo que nosotros pretendemos? ¿Por qué no hacerlo al modelo sanmartiniano, que es lo que el Intendente les propone? ¿Qué es la educación y deporte? Yo creo que acá, al inaugurar este playón polideportivo, que mejora los servicios que la Unión Vecinal le va a brindar a cada uno de los vecinos, estamos demostrando que ponemos el oído fino en cada una de las cosas que la sociedad necesita, y que nosotros tenemos que trabajar codo a codo para poderlas cumplir. Y la verdad que con Cristian es muy fácil trabajar, él lo decía, lo expresaba muy bien. Cristian, cada una de las cosas que la sociedad necesita de San Martín, digo, Cristian sabe cómo administrar los fondos de la municipalidad, pero también sabe cómo gestionar ante la provincia o ante el gobierno nacional, para que esos pedidos, esas necesidades, muchas veces, esas exigencias que la sociedad nos transmiten puedan ser una realidad. Agradecerles, decirles que cada uno de mis funcionarios están al servicio de cada uno de los habitantes de este departamento, por supuesto, a través del Intendente, del Diputado, de la Presidenta del Consejo, de los funcionarios municipales, pero en definitiva, a través de cada uno de ellos, lo que hacemos es construir igualdad de oportunidades en la capital, pero fundamentalmente para quienes provenimos del interior, nos gusta construir igualdad de oportunidades en el interior de la provincia de San Juan, como en San Martín, como en Hachal, como en Angaco, como en Pocito, o como en cualquiera de los otros departamentos que son parte de nuestra querida provincia. Un abrazo para todos, gracias Presidente, gracias Intendente, dejo en ustedes un saludo a todos los presentes. Un abrazo de corazón.